Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Elabriga para los que no me conozcáis y en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar son 7 looks, 7 looks bastante diferentes que espero que a algunos os guste, si os gustaba por no me lo podéis decir también en la cajita de los comentarios la mayoría de las prendas son de temporada, de la temporada pasada y si no os pondré links similares si queréis os dejo los links en la cajita de información y si queréis alguno en especial o lo que sea también me lo podéis inscribir por privado estos looks son de otoño, de entretiempo, de estos días que hace frío que tienes que poner así una manguita larga que te puedes poner así una chaqueta por encima pero tampoco necesitas el abrigo y nada, si me queréis seguir un poquitito más de cerca os dejo aquí en mis redes sociales, mi instagram donde me podéis ver más día a día, las cositas que subo, mis looks diarios que ahí sí que sí son mis looks de todos los días y podéis verlos todos los días porque casi siempre subo el outfit que llevo ese día también las cositas que hago y todo eso, os dejo también mi 21 buttons que me podéis seguir que ahí es un etiqueto de los looks y nada, si os gusta mucho el vídeo suscribiros al canal, un beso y vamos a empezar este es el outfit del lunes, la verdad bastante tranquilito porque el lunes ya sabéis es un día bastante seguro para todos de complementos me he puesto que esto la verdad es que no me lo suelo quitar casi nunca estos pendentitos que estos me los preguntasteis la última vez una de vosotras son de las cosas de coco, luego también el collar que estos de sansaru que me encantan los collars de sansaru la verdad, casi todos los míos de sansaru menos este que es de las cosas de coco esto me lo voy a poner con una chaqueta que ahora os la enseño, pero bueno, primero os quería enseñar todo puesto antes de ponerme la chaqueta lo primero, la camiseta es de Zara que la tenéis en mi haul de temporada de ropa de aquí de Inditex me encanta, me la suelo poner muchísimo porque es un básico, o sea, hoy voy bastante básica la verdad, este cinturón es extra de varios lo tenéis hasta vamos en la sopa porque está súper visto demasiado diría yo, estos son estos pantalones son unos monfit creo o slouchy, no estoy muy segura pero si los encuentro los dejo el link son de Bershka y me los he puesto con las converse con las converse negras lo he combinado con esta chaquetita que es una chaqueta como de pana estas que se llevan un montón que la tengo en tres colores es que soy una loca la tengo en este color en un color más cremita que me las compré sin querer y luego en verde pero, a ver, abriga poco, poco abriga pero sí que es verdad que yo paso muchísimo calor y prefiero llevar esto a un jersey porque esto me lo puedo quitar estoy más corta ¿me lo pongo? ya no entonces me estoy muchísimo más cómoda con este tipo de cosas y bueno, os enseño el look entero que no me lo he querido poner como una camiseta blanca para que no fuese tan básico pero bueno más o menos quedaría así y por último os enseño como saldría a la calle directamente que básicamente es que es así porque luego la chaqueta no me la suelo quitar mucho lo último lo he combinado con este bolsito de Bimba y Lola que también os lo enseñé en el último haul que hice el haul de temporada de otoño-invierno y nada así queda el outfit completo este es el outfit que he elegido para el martes que a ver no me convence del todo pero es que me lo pondría con otra cosa que luego a lo mejor os lo enseño pero vamos que me gusta me gusta bastante me gusta bastante lo que pasa es que los pantalones si fuesen como por aquí me gustaría más pero bueno os lo enseño despacito los pendientes son los mismos de ayer y que no creo que me los cambien toda la semana porque básicamente yo me los pongo y no me los quito en todo vamos en meses este collar es de las cosas de Coco que me gusta ponérmelo así con cuellos altos bueno un poco incluso un poquito más ajustado que me lo he puesto bastante suelto y el top es de Zara es un top halter súper chulo es un body es un body siempre digo que son tops pero es que en verdad son bodies es un body de Zara es de la temporada pasada pero vamos me apostaría lo que sea que este año seguro que lo encontráis la camiseta es de Primark o sea la camiseta que digo la camisa es de Primark y es bastante fluidita por eso me la he puesto con el body este porque no abriga prácticamente nada pero lo vi junto y me pareció tan mono y dije joder combino súper bien además los botones son como iguales que el top no sé lo vi perfecto el cinturón es de Stradivarius que también os pondré el link en la cajita de información por si os gusta es un cinturón transparente que la verdad yo pensaba que no iba a ser útil pero poco a poco le fui viendo la utilidad y cuando ya o sea dije lo necesito porque con cosas así por ejemplo no me quiero poner un cinturón negro pues me pongo el transparente que queda guay así le da como un toque y no se ve mucho pero me agarra el pantalón y los pantalones son estos de Verska que los lo enseñé también en el último haul y las Converse que mis Converse están las pobres ya para renovar pero bueno todavía siguen y nada este es el outfit entero os lo enseño despacito y ya está y para el conjunto de hoy bastante simple pero con esta chaqueta que la verdad es que le da así un rollito diferente os lo enseño por partes tengo este topcito que es de Zara que es uno de estos tops de verano super básicos que salieron como en 900 colores pues yo me lo compré en este color y en negro lo he combinado con estos collars que ya os los he ido enseñando durante la semanita la chaqueta también es de Zara de esta temporada todo es de temporada prácticamente estas chaquetas están llevando también un montón ahora son como de cuadritos y yo me cogí esta porque la verdad es que es bastante combinable te puedes poner con todo y la mayoría de mis colores esta temporada son beige gris negro así que básicamente te lo puedes poner con todo el cinturón es el que os he enseñado antes ese de Stradivarius y los pantalones también son de Zara son de Zara son de pata de elefante que me los he puesto con los Converse que os he dicho antes que están un poco y nada el look completo quedaría así espero que os guste para el outfit de hoy he elegido este que me diréis estás loca vas a morirte de frío evidentemente pero no tanto porque hoy hace un día super bonito entonces digo pues aprovecho y me pongo pantalones cortos lo he combinado con las botas de militar que supongo que las conoceréis las mías son de Coolway que me las compré en Ulanka hace dos años con estos pantalones de cuero de Stradivarius son del año pasado así que no sé si encontraré unos parecidos pero si encuentro unos parecidos os lo dejaré en la cajita de info este chaleco de Zafull que os lo enseño en mi último haul de Zafull con los collares de siempre que ya os he dicho que no me quito y en los pendientes de siempre todo igual esto me lo voy a poner con una chaqueta no os preocupéis la chaqueta es esta de Zara que es súper parecida a la primera que os he enseñado del primer outfit pero esta es un pelín un pelín más gorda y abriga un poquito más esta es de un color así como cremita me gusta bastante la combinación en mi vídeo de probándome las tendencias encontré una súper parecida en el Stradivarius creo o Bershka os pondré ese link porque esta es del año pasado así y no sé si estará el outfit entero lo he querido combinar con este bolso que es el bolso que yo uso para la universidad cuando había universidad ahora los pocos días que tengo que ir me lo suelo llevar u otro que tengo muy parecido también es de Zara es de Zara pero de hace como dos temporadas o así en este bolso me cabe todo me cabe el portátil y todo así que también lo utilizo para ir a trabajar cuando salgo de casa me suelo cargar de comida porque siempre me entra hambre y la botella de agua y todo así que así sería el outfit hoy y hoy voy negro negro beige iba a decir negro blanco pero no es negro porque los pantalones son medio beige os voy enseñando por trocitos las cosas es un top de Bershka que antes creo que me he equivocado ya os he dicho que eran de Zara son de Bershka que salieron como en 900 colores y bueno lo que os he dicho antes pero en vez de Zara es de Bershka creo que estaban 5,99 algo así la chaqueta es de Stradivarius que es una blazer como de pana es que es pana porque la textura es así como de pana el cinturón también es de Stradivarius que tiene así como perlitas que ya se me ha perdido una por cierto esta de aquí y los pantalones son de Bershka también son unos slouchy y las botas igual son las mismas botas de ayer son las Coolway negras de Militar y el bolso es de Zara el bolso no si se seguirá en Zara porque lo vi como dos años seguidos yo me lo compré como el primer año y el año siguiente lo vi otra vez dije pues no creo que esté un tercer año yo me lo sigo poniendo porque me encanta y además tiene una textura súper suavecita aunque por las cadenas cuando llevas mucho peso como yo que parezco una mula siempre voy súper cargada te duele un poco aquí sabes pero bueno no si no llevas muchas cosas y tal bastante cómodo os enseño así despacito el outfit también de hoy para el look de hoy he elegido un look bastante cute así como muy mono muy de niña buena es un cardigan más un top que se está llevando también muchísimo ahora son así como de textura de jersey como podéis ver esto me gusta me gusta de las dos formas atado y sin atar pero me gusta más sin atar así incluso diría así pero no puedo porque es que me queda bastante ceñidito pero aún así me gusta a ver yo es que soy de brazo largo mirad me queda un poquito pequeño pero bueno lo he combinado también con este cinturón pañuel que es el pañuelo de Zaful que sale también en mi último vídeo de Zaful y con los pantalones de Zara estos pantalones de pata elefante de Zara que seguramente los conoceréis y las Converse y ya está y para el domingo un chandal porque voy a estar editando el vídeo del domingo que viene entonces pues para que ya os voy a enseñar otra cosa que no sea la realidad por si os interesa que no lo creo pero puede ser el top es de Zara de verano que salieron también en millón de colores y yo me cogí en blanco y el chandal es de Zaful que se me olvidó enseñárnoslo en el vídeo anterior pero es un chandal de Zaful súper comodito por dentro es así como mullidito tiene como por dentro es así como de peluchito por así decirlo es bastante cómodo bastante cómodo bastante cómodo y nada este es el outfit de hoy con el que me despido con el que finalizo la semana bastante cómodo para ver la tele para estar en casa y para estar a gustito y esos han sido mis 7 looks de la semana si os gusta por alguna outfit me lo podéis dejar en la cajita de comentarios así puedo ver yo más o menos las cositas que os gustan y conoceros un poquitito más un beso hasta el próximo vídeo ¡Gracias!